Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Adiós a Chivas, Nacho Ambriz destapa detalles de la posible llegada de Macías a Santos Laguna. José Juan Macías estaría únicamente a detalles de llegar como nuevo refuerzo a Santos Laguna para el torneo de apertura 2024 de la Liga MX, y ahora Ignacio Ambriz, director técnico de los Guerreros, fue quien reveló cómo van las pláticas para cerrar el delantero de las Chivas del Guadalajara. En entrevista con SPN, Ignacio Ambriz declaró que las negociaciones van bastante avanzadas y José Juan Macías podría convertirse en nuevo refuerzo de Santos en los próximos días. Nachito Ambriz confirmó que fue él quien lo pidió como refuerzo y reveló que a Macías le interesa bastante la idea de salir del Guadalajara, buscando minutos en otro equipo. Las cuestiones van muy avanzadas, hoy a la mañana los mensajes me dijeron que va todo muy encaminado a que se diera. Es un chico joven todavía que es una buena apuesta para mí. Es un jugador que yo conozco, sé lo que me puede rendir, sé lo que me puede dar. Entiendo que podrán decir que hace mucho que no juega y que tuvo lesiones. Hablé con él, le pregunté cómo estaba, le dije que había la posibilidad de que viniera Santos de Torreón, si le agradaba la idea y me dijo que sí. Lo que más me gustó es que él quiere una revancha y si tú estás con esas ganas de esa revancha, bienvenido seas. Ignacio Ambriz comentó que si bien viene saliendo de una lesión que lo alejó de las canchas bastante tiempo, ahora Macías llegaría con trabajo de pretemporada, por lo que le beneficia bastante. Confío en que esta semana podrán confirmarme que está todo cerrado. También me ayuda que ha hecho una buena pretemporada con Chivas y no parte de cero para que lleve bien a mi equipo. Ahora nada más hay que volvernos a conocer. Por otro lado, Rodrigo Aguirre decidió con qué club jugará la apertura 2024. Mientras Reyados está enfocado en la pretemporada en la Riviera Maya, el mercado dejó un tema para resolver, el futuro de Rodrigo Aguirre. Sin embargo, luego de muchas semanas de idas y vueltas y mucha incertidumbre, el futuro del futbolista está a un paso de quedar totalmente confirmado. Aprovechando el mercado de fichajes, Fernando Ortiz pretende hacer algunos cambios en su plantilla. Y por fuera de los jugadores que ya llegaron, hay quienes no serán tenidos en cuenta, por lo que deben marcharse. Tal es el caso de Aguirre, quien ya parece tener su próximo destino definido. A lo largo de las últimas semanas, muchos fueron los equipos que se mostraron interesados en el uruguayo. Sin embargo, este último rechazó todas las propuestas que recibió, o al menos hasta la última. Resulta que el delantero tiene futuro casi confirmado en Santos Laguna. Según se conoció este miércoles por diversas fuentes, Rodrigo Aguirre será fichaje de Santos Laguna para la apertura 2024. Luego de que Reyados y el conjunto verde y blanco llegaron a un acuerdo y la propuesta parece haberle gustado al futbolista. Por tal motivo, todo está por cerrarse. Pese a que aún no hay confirmación oficial, la operación se haría préstamo por un año, con una opción de compra obligatoria en caso de cumplirse ciertos objetivos. Por tal motivo, podría terminar tornándose una negociación definitoria, pese a empezar con una sesión. Luego de varias semanas de constantes rumores, Rodrigo Aguirre tiene futuro confirmado. Al no ser tenido en cuenta enrayados, el uruguayo tuvo que poner sobre la mesa y evaluar todas sus opciones. Finalmente, la propuesta de Santos Laguna fue la más complaciente, razón por la cual la terminó aceptando. Finalmente, Sebastián Abreu debuta con victoria. Dorados vencen a Santos 0 a 1 en territorio Santos Modelo. En su tercer partido de pretemporada, los dorados lograron una victoria ajustada de 0 a 1 contra Santos Laguna en la cancha anexa del territorio Santos Modelo. El gol decisivo llegó al final del encuentro, anotado por Haciel Rubio, un joven talento proveniente de la reforma Angostura, y formado en la cantera Aurea. El encuentro se caracterizó por una gran intensidad y múltiples intentos ofensivos de ambos equipos, aunque ninguno logró marcar en la primera mitad que terminó con un empate sin goles. En la segunda mitad, tanto Sebastián Abreu como Ignacio Embry realizaron varios cambios en sus alineaciones. Cuando parecía que el empate sería el resultado final, Haciel Rubio luchó por el balón en el área de Santos Laguna y con una barrida logró marcar el gol, que selló la victoria en los últimos minutos del partido. La era del técnico uruguayo Sebastián Abreu arrancó con una victoria fuera de casa, lo que permitirá a Dorados volver a Culiacán esta misma noche. Los dirigidos por Embry se entrenarán este jueves a las 8 horas en el territorio Santos Modelo, así como el viernes, día en que viajarán a la Sultana del Norte, ya que el sábado enfrentarán en el volcán a los tigres de la Autónoma de Nuevo León.